Rompió barreras en Hollywood al convertirse en el primer actor negro en ganar un premio Oscar como protagonista. Cindy Poitier ha fallecido este viernes a los 94 años. Lo ha confirmado en un mensaje el ministro de Asuntos Exteriores de Bahamas, de donde eran los padres del intérprete y activista nacido en Miami y donde se crió antes de volver a Nueva York a los 16 años. Entre sus éxitos destacan Fugitivos o Adivina quién viene esta noche, donde daba vida a un hombre negro con una prometida blanca, en una época en la que la segregación racial estaba todavía muy extendida en Estados Unidos. Aunque fue Los Lirios del Valle la película que le llevó a la cima del cine en 1964, convertido en la primera gran estrella negra de la industria. Con más de 50 años de carrera a sus espaldas, también como director, el símbolo del movimiento por los derechos civiles, ayudó a derribar barreras sociales y agitar las conciencias huyendo de la confrontación. Buenas noches.